hola qué tal cómo estás mi nombre es cristian bolaños y bueno en estos días vamos a hacer una serie de vídeos cortos en donde les vamos a explicar algunos elementos que debemos tener en cuenta para poder generar más ventas en nuestros negocios yo sé que hay muchas empresas que de pronto no le han dado la importancia a la parte digital dentro de sus empresas y como nos damos cuenta hoy en día es fundamental tener una presencia sólida en internet esto va a permitir que si se presenta alguna crisis o si llega a pasar alguna cosa como la que está sucediendo en este momento con el coronavirus pues tu empresa no va a caer de forma tan dramática y vas a tener más posibilidades por lo menos de generar ventas que permitan que el impacto no sea tan negativo entonces vamos a hablar específicamente en este vídeo de los medios de pago es fundamental indispensable que en tu empresa estés recibiendo tarjeta de crédito en línea no importa si no tienes página web tú puedes recibir tarjetas de crédito incluso sin tener sitio web y no tienes que pagar nada lo único que vas a pagar es el valor de la comisión cada vez que realices una venta pero si no se generan ventas no vas a pagar nada es decir no tienes nada que perder en este momento estoy yo en mi página entonces imagínate que como pues como de pronto ya me has visto en oportunidades anteriores pues yo yo dicto talleres presenciales y por ejemplo en esta página vende un curso presencial en donde le enseñamos a las personas a utilizar las redes sociales para vender más pero pues debido a la pues a la situación del momento vamos a hacer este taller virtual que es lo primero que yo necesito para poder vender este taller virtual necesito que la gente me pueda pagar en línea cierto que pueda reservar su cupo y sin necesidad de desplazarse un banco o de pronto de salir hasta mi casa o hasta mi oficina hacerme un pago en efectivo me pueda pagar en línea y yo de la misma manera lo va a poder prestar el servicio en este caso una capacitación fíjate que acá en esta página en donde yo promociono el evento acá tengo un botón que dice pagar ahora cuando alguien hace clic acá me saca de mi página me lleva a la plataforma de pago y el cliente acá va a poder utilizar cualquier método de pago va a poder utilizar tarjetas débito tarjetas de crédito va a poder utilizar pagos pues mediante la tarjeta codensa bueno múltiples métodos de pago si se encuentran en colombia o incluso si están en el exterior me pueden pagar desde otros países a ellos les cobran en su divisa yo recibo acá el dinero en pesos colombianos y fíjense por ejemplo esta plataforma todos los métodos que me ofrece entonces les voy a mostrar dos o tres de las principales plataformas y les recomiendo que hoy mismo creen en su propia cuenta les va a tomar 10 minutos es muy sencillo de hacer y ya les voy a mencionar las diferentes posibilidades primero tenemos esta opción que se llama se llama ipeco esta es una empresa colombiana ya llevan algunos años en el mercado es una de las dos empresas más grandes no es la que yo utilizo yo la probé pero pero digamos que realmente prefiero pay you que es la otra que estábamos viendo que yo estoy utilizando ya les voy a explicar por qué prefiero la otra si es un poquito más costosa entonces acá en esta página en esta plataforma ustedes pueden crear una cuenta completamente gratis en el botón que encuentran arriba a la derecha en su página web en la página web bueno en el sitio web de ellos que es ipico punto ceo fíjense todos los métodos de pago que ellos tienen hay una ventaja que ellos tienen en este momento con relación a pedido que la plataforma que yo utilizo y es que yo ya integraron paypal que es este método de pago dentro de las opciones que le pues que le dan a los usuarios para que nos cancelen o nos paguen cuando vamos a prestarles un servicio o venderles un producto y es una ventaja porque paypal es la plataforma más grande a nivel mundial es decir que si un usuario no se encuentra en colombia seguramente al ver que esta plataforma recibe paypal o está integrada con paypal le va a generar mucha confianza porque realmente paypal es la plataforma más grande a nivel mundial entonces simplemente se registran crean una cuenta acá obviamente yo les van a pedir unos datos pues para el registro acá nos va a dar opciones creo que me da la posibilidad de que me registre vamos a ver con el correo de google con facebook después me van a pedir unos datos personales unos datos de la cuenta y me van a solicitar pues cosas básicas cosas que son muy sencillas y que seguramente ustedes tienen el root en caso de que sea persona natural la fotocopia de la cédula y una certificación bancaria donde nos van a depositar el dinero si no venden nada no les van a cobrar nada si venden les van a cobrar la comisión la comisión que cobra y peico es esta 2.99 por ciento más 900 pesos por cada una de las transacciones si el cliente que nos va a pagar tiene algún producto de vivienda la comisión es 2.68 por ciento más 900 pesos de comisión esto quiere pues es porque porque ellos tienen un convenio bueno en fin y por eso tiene una tarifa más baja cuando el cliente utiliza la vivienda es decir que bueno si nos pagan 100 mil pesos cuál sería la comisión vamos a suponer que el cliente nos paga con una tarjeta de crédito que no es la vivienda entonces la comisión por 100 mil pesos van a ser 2.990 más 900 pesos serían como 3.890 o algo así si la pues si no sé si estoy haciendo bien el cálculo en mi cabeza entonces eso es lo único que van a pagar si no venden no les van a cobrar nada la plataforma que yo les recomiendo es esta peido yo he tenido las dos plataformas he tenido y peico y he tenido peido y cuando la persona da clic acá a este botón y se van a y peico se cierran menos ventas que cuando se van a peido y yo creo que se trata de un tema de confianza porque peido pues digamos que es una plataforma que le da mucha confianza a la gente porque muchas empresas grandes ya la están utilizando y por eso pues es una plataforma muy confiable y yo supongo que por eso se cierran más ventas que cuando utilizo la otra opción acá lo mismo se registran abren su cuenta la tarifa de peido es medio punto más alta es decir que acá si no vendemos no nos cobra nadie y si vendemos nos cobran 3.49% más 900 pesos por cada transacción exitosa abren la cuenta gratuitamente nos piden exactamente lo mismo y lo podemos abrir tanto como persona natural como persona jurídica el proceso es muy similar en el transcurso de 3 días 4 días ya tienen la cuenta completamente funcional ya pueden recibir pagos ya pueden vender en línea entonces como les decía esto les va a servir tanto si tienen sitio web como sin página web voy a ingresar acá a mi cuenta para mostrarles de qué estoy hablando imagínense que yo no tengo página web y yo soy una persona que le presta algún servicio a las empresas digamos que yo soy un abogado voy a acceder acá a mi cuenta un momento accedo ya me encuentro dentro de mi cuenta de peido hay varias cosas que tienen que tener en cuenta si yo soy un profesional de pronto no tengo sitio web y no me interesa de pronto tenerlo pero si quiero recibir pagos en línea ellos tienen acá una opción en el menú cuando ya tengan su cuenta activa que dice cobra con payu y cobra en internet si yo entro acá a este menú cobra con payu y cobra en internet me va a generar lo siguiente a ver esperemos que cargue listo me genera un formulario muy sencillo si yo le voy a prestar un servicio a una persona me pregunta qué vas a cobrar entonces yo le puedo poner acá consultoría cuánto vale voy a ponerle acá un valor cualquiera y simplemente dando clic en este botón que dice genera link se genera un botón de pago un link de pago y yo lo que hago es enviarle a mi cliente este enlace que tengo acá cuando esta persona entre a este link lo voy a copiar acá y lo voy a pegar en una nueva ventana pues él va a poder pagarme con cualquiera de los métodos de pago que están disponibles en la plataforma simplemente tiene que poner acá su nombre su correo y acá ya me va a pagar directamente entonces la persona ya de esto le da a continuar escoge el método de pago y listo ahí se genera el pago yo voy a no me tengo que preocupar por la seguridad de que la transacción sea segura nada de eso porque payu es una empresa pues muy sólida es la más grande acá en Colombia y ellos se encargan de todo el tema de seguridad y no se deberían preocupar por ese tema ahora fíjense que cuando yo le digo acá cobra con payu, cobra en internet estoy generando un botón de pago nuevamente ¿qué vas a cobrar? voy a volver a decirle consultoría pero imagínense que su cliente no se encuentra en Colombia donde yo me encuentro sino de pronto se encuentra en Panamá o en Estados Unidos o en Ecuador y allá pues manejan dólares en vez de pesos colombianos entonces ¿qué puedo hacer yo? en vez de ponerlo en pesos colombianos lo voy a cambiar voy a cambiar las divisas yo puedo cobrar en reales en pesos argentinos en soles en pesos mexicanos pesos chilenos en fin y acá pongo el valor en dólares fíjense que 100 dólares equivalen por ejemplo a 417 mil pesos ellos pagan allá en su moneda local a mí me llega a mí el dinero acá en pesos colombianos y simplemente haciendo esto le digo general link y ya así de sencillo entonces esto es una buena idea porque ahorita que no podemos salir de la casa que no podemos desplazarnos es una alternativa para que la gente nos pueda pagar nuestros servicios nosotros no perdemos nada de hecho y además de eso pensemos en que mucha gente de pronto en este momento está contando o necesita de nuestros servicios pero de pronto no tiene liquidez y se pueden apoyar por ejemplo en sus tarjetas de crédito si no tenemos esta opción pues ellos no van a contratar nuestro servicio porque de pronto no disponen de efectivo entonces es un motivo más para contratar este tipo de servicios finalmente les quiero compartir hay una plataforma que se llama paypal paypal.com como les decía yo hace un ratico es la plataforma más grande a nivel mundial esta es la que yo les recomiendo si se encuentran en Estados Unidos en Europa de pronto en Panamá o en diferentes países se utiliza paypal acá en Colombia donde yo me encuentro en este momento casi no se utiliza pero pero si quieren vender al exterior esta es una muy buena plataforma y les va a funcionar muy bien igual pueden crear una cuenta completamente gratis los invito a que se registren exploren si quieren pueden crear cuentas incluso en cualquiera o en varias de las plataformas yo les recomiendo payu pero en Payco también les debe funcionar sin ningún problema Paypal les debe funcionar se me olvidó mencionar una cosa con estas plataformas el dinero no entra directamente a la cuenta entonces cuando alguien les hace un pago el dinero llega acá a la plataforma en este momento yo tengo cero pesos disponibles porque ya solicité un retiro del saldo que tenía entonces no tengo dinero disponible en mi cuenta pero si alguien me paga 100 mil me descuentan la comisión y el resto del dinero va a quedar acá en el saldo disponible yo ya sé que puedo despachar el producto o el servicio pero todavía no me puedo gastar esta plata acá yo puedo hasta tres veces en un mes solicitar acá hay una opción que dice transferencias transferencias acá transferencias y yo puedo decirle a la plataforma que necesito transferir el dinero que tenga acá bueno en este momento no hay no hay dinero pero yo le puedo decir tengo por ejemplo 500 mil pesos disponibles cuánto desea transferir yo le digo transfiérame los 500 mil a mi cuenta yo puedo hacer esta transferencia de fondos hasta tres veces en un mes si yo ya hice mis tres transferencias y por ejemplo me ingresa un pago importante o un cliente me paga yo necesito poder utilizar el dinero me toca pagar 7500 pesos si ya hice tres transferencias en este mes después de que yo hago la solicitud de ese dinero casi siempre a las 24 horas el dinero está en mi cuenta entonces bueno eso era lo que les quería compartir como se dan cuenta es fundamental hoy en día recibir tarjetas de crédito tarjetas débito no nos vale nada nos toma muy poquito tiempo y es una opción que si queremos vender en tiempos de crisis en tiempos de virus en tiempos en que la gente no se va a desplazar a su casa para hacerle un pago en efectivo o de pronto le da pereza o miedo o temor desplazarse un banco porque pues sabemos que el tema está complicado entonces estas plataformas nos permiten vender más y pues recibir todos los métodos de pago espero que les haya servido el video si les gustó el video los invito a que lo compartan en sus redes sociales se lo compartan a la persona que pueda necesitarlo y si tienen alguna pregunta lo pueden dejar en los comentarios yo trato de darles respuesta en la medida de mis posibilidades un saludo y nos vemos en el próximo video chao chao chao